... Bueno, sí, la verdad que hay que estar físicamente preparado, mentalmente preparado y es un reto para valientes, porque partes, como decías, desde la cota cero, desde el mar, tocas en la playa del Socorro el agua y llegas a los casi 4.000 metros del pico del Teide, a esos 3.718 metros de altitud, el pico más alto de España, y por lo tanto vuelven otra vez hacia la cota cero. Insisto, creo que es un reto personal, es una ruta para valientes, pero es un atractivo único en el mundo, es una ventaja competitiva que presenta el municipio de Los Ralejos, que nos ha regalado la naturaleza y que por lo tanto en estas ocasiones queremos aprovecharla para darnos a conocer. Sí, hemos presentado esa guía en la que se profundiza en lo que puedes encontrar, cuál es su dificultad, cuál es su atractivo, cómo llevarla a cabo, su homologación, etcétera, etcétera, y en ella podremos ver mucha más información al respecto y quién quiere hacerla. Tampoco está obligado, por un lado, a hacerla toda, ni a hacer la subida y la bajada, hay quien solo hace la subida, hay quien solo hace la bajada, bueno, en definitiva, cada uno en función de su preparación física, pues la lleva a cabo. Sí, bueno, antes hablaba yo con algún medio de comunicación con respecto al asentamiento de Los Ralejos, cómo se funda ese huanche que se lanzaba desde el risco de Ticaiga, esas familias, Ralengas, que en fin, al cabo da nombre al municipio, y yo hablaba de que el municipio había perdido el rumbo, no sabía hacia dónde orientarse, creo que nunca trabajó por una línea concreta, fue un municipio dormitorio, y nunca más se trabajó por darle una identidad. Nosotros nos hemos ocupado y preocupado en que el municipio no solo esté vinculado al deporte, sino que esté casado con el turismo, es decir, el binomio deporte-turismo es inseparable y nosotros queremos darnos a conocer, queremos tener un atractivo, un elemento diferenciador, gracias a lo que es el deporte en nuestro municipio, y hoy es un claro ejemplo con esa ruta 040. Sí, la verdad es que, hablando de patrimonio, tenemos que hablar, por ejemplo, de ese primer templo que se construye en el municipio de Los Ralejos, es el primer templo de la isla de Tenerife, la iglesia de Santiago Apóstol. Cuando hablamos del casco histórico de Ralejo Bajo, ese bien de interés cultural, pues también hablamos de nuestro patrimonio, y luego en la gastronomía hemos diferenciado nuestros productos, hemos creado un sello de identidad, donde tenemos desde la papa bonita, al cochino negro, llegando a los cereales o a la propia miel, o a ese magnífico gofio, o los pasteles que estuvieron en esa batalla navideña, en si son o no los mejores postres de Navidad. Yo me inclino al sí. Bueno, nosotros nos hemos preocupado mucho en que la pequeña y mediana empresa tenga posibilidades de conservar puestos de trabajo, o cómo no, crearlos. Y para ello hemos atacado, si me vale la expresión, el autoempleo. Es decir, en un primer momento, creamos el Cheque Emprendedor para que hubiese autoempleo, para que la gente crease su propia actividad, para que se iniciaran nuevos desarrollos de actividades en las zonas comerciales abiertas. No nos ha ido mal. Creo que ha sido una iniciativa muy positiva, que sumada a muchas otras, han dado pie a que la red de pequeñas y medianas empresas del municipio se haya conservado y se haya mantenido a pesar de esos malos tiempos. Sí, o hace la ruta 040. Yo estoy absolutamente convencido de ello. Siempre he dicho que es un absurdo que queramos hacer todo lo mismo en el mismo momento. Si en la Orotava se destaca por su patrimonio, que los ralejos ahora se dedique a potenciar única y exclusivamente el patrimonio. Tenemos nuestro patrimonio, claro que sí, y hay que defenderlo, hay que darlo a conocer, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué vamos a competir nosotros en esa línea con el municipio de la Orotava? ¿Qué vamos a competir con respecto a lo que es la red hotelera que se ha instalado en el puerto de la Cruz? Tenemos que conseguir que se potencie para que luego nosotros podamos ofrecerle elementos diferenciadores, como en este caso es el deporte, del cual hemos hablado en muchas ocasiones y creo que nos ha dado la oportunidad de diferenciarnos de muchos otros municipios. Yo, por lo menos, me voy satisfecha de esta Feria Internacional del Turismo. Creo que el mensaje ha llegado. Nosotros, la tarea que traíamos de promocionar esa ruta 040, que llegara ese mensaje a todas las personas que nos estaban escuchando e invitar a todas las personas a que descubran el municipio de los ralejos y sepan apreciar nuestros recursos naturales, creo que ha llegado. Por lo tanto, creo que tanto yo como mi compañero Benito Débora y el alcalde en este caso también, creo que nos vamos súper contentos de esta feria. La verdad que es muy bonito y sobre todo si te gusta lo que hace, si crees en lo que estás haciendo, si te gustas y sientes los colores, por lo menos como lo siento yo. De verdad que soy una ralejera de pro, me encanta el municipio. Estoy convencidísima que tenemos unos recursos naturales maravillosos, gastronómicos, que no hay más que verme. O sea, lo que te digo, ¿no? Unos recursos patrimoniales, unos recursos ornitológicos. O sea, que todo lo que tenemos es muy bueno. Por lo tanto, nos llenamos la boca promocionando nuestro municipio. La verdad que estamos muy bien capitaneados. La verdad que con Manuel Domingo al frente, la verdad que tenemos un equipo fantástico, ya sea desde cultura, fiestas, turismo, deporte. Es que todas las áreas funcionan muy bien y así da gusto trabajar en equipo. La verdad que estoy súper contenta. La verdad que nosotros lo más que hemos hecho en Fitur es atender a todo ese despliegue de medios que desde nuestro jefe de gabinete de prensa nos ha mandado ya desde los realejos, atenderlos a todos, intentar venderles y que les llegue el mensaje de nuestros recursos naturales en esta ocasión, desde la ruta 040 que crean en este binomio turismo-deporte y eso es fundamentalmente lo que nos hemos basado en esta feria. Hemos tenido más de una reunión, es verdad que se nos han propuesto varias cositas encima de la mesa, pero yo creo que eso pasa en segundo plano. Creo que a Fitur todo el mundo trae lo mejor que tiene y nosotros en esta ocasión hemos traído la ruta 040 que no hay en otra parte del mundo. Por lo tanto, creo que es el momento de sacar pecho, de invitar a toda la gente a que visite el municipio de Los Relejos y que disfrute y saber si es capaz de hacer esa ruta que es para los más fuertes. Yo me quito el sombrero, la verdad que... Sí, ya que hoy hemos traído, bueno hoy, desde ayer también hemos traído a Fitur esta ruta 040 que sale desde la Playa del Socorro, llega al Teide y vuelve a la Playa del Socorro y bueno, yo creo que era trabajo de muchísimos años, de muchísimas personas que han luchado para que esto sea una realidad y la suerte que de unos años para acá ha sido una apuesta firme de la mano del Cabildo para intentar hoy presentarla desde ayer también aquí en Turismo y ahora pues las pequeñas obras que faltan para poderla inaugurar. Sí, yo creo que no hay ninguna en el mundo, además en tan corto espacio, estamos hablando de 56 kilómetros, pasa como tú comentas de punto cero tocando el agua del mar de la Playa del Socorro, llegar al Teide a 4000 y volver. Yo creo que sobre todo es el paraje, es una pista deportiva al aire libre y sobre todo el que la visita y el que tiene la suerte de disfrutar de ella, alucina sobre todo con todos esos miradores que tienes del Valle de la Orotava, si te coincide el día azul, pues muchísimo más y se ven fotos por todos lados. Hemos tenido la suerte también de que ya nos ha visitado en el 2014 el campeón del mundo, que lo hizo, después también la campeona del mundo también estuvo en el 2016 y toda la gente que ha venido al municipio para hacer la ruta 040 y no estaba homologada y señalizada, ahora creo que es un potencial para el norte de Tenerife y sobre todo para el municipio de Los Ralejos. Bueno, si lo llevamos al tema deportivo, sí, a la competición, sí, pero bueno, ahora ya la estar homologada y señalizada la puedes hacer de varios tramos, si estás preparado a hacerla continua, pero bueno, yo creo que ahora sobre todo es eso, venderla, darle luz a un sendero más dentro del municipio de Los Ralejos y como tú comentabas, creo que única a nivel mundial. Sí, un histórico del 2019, estamos hablando que estamos rondando las 300 actividades al año, un fin de semana que te coincidan 5 o 6 actividades, yo creo que es interesante, ha sido una apuesta firme de este grupo de gobierno durante estos 9 años, ese binomio turismo-deporte puede ser un potencial, favorecernos de lo que tenemos alrededor, las camas hoteleras en el Puerto La Cruz, el tema más cultural en la zona de La Rotava y nosotros apostando por el deporte. Sí, yo creo que esa ha sido la apuesta de nuestro alcalde, de nuestro jefe, como yo siempre lo llamo, que durante estos 9 años el municipio se ha encaminado hacia eso, hacia ser una zona turística, de recibir, hemos recibido todos campeones del mundo, campeones de Europa, tenemos olímpicos en el municipio y como dice nuestro alcalde, también agradecer a esos deportistas que llevan ese tercer apellido que es Los Ralejos por el resto del mundo.